Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radioportales de Valparaíso. Sus señales en el dial de FM 89.5 y AM 840 kHz. Para difundir nuestro mensaje. En segundo término, agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Asociación Gremial, Asofar AG. Gracias a cuyo auspicio, nuestro programa está diariamente junto a ustedes en esta Casa Radial. También queremos agradecer a quien nos apoya en este programa. La empresa RIMAX, propiedades y bienes raíces de venta y arriendo en Viña del Mar, junto al resto de las comunas del Gran Valparaíso Costero. ¿Quieres ser agente inmobiliario? Acerca a RIMAX. Les recuerdo que el presente programa lo estamos transmitiendo en vivo, a través de Facebook Live, en la dirección Asofar AG Revelando. Por lo mismo, los invitamos a seguirnos y a hacernos llegar sus comentarios y preguntas al WhatsApp de Revelando, más 569-3530-8319 o al WhatsApp de Chilenos de Corazón, más 569-5931-9574. Soy Mario Matalina Morales, y como de costumbre, me acompaña nuestro radiocontrolador, Marco Leblán Manríquez, quien, al mando de los controles técnicos, hace posible que este programa salga al aire. Además, damos las gracias a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. Al igual como el viernes pasado, este espacio está dedicado al Movimiento Chilenos de Corazón, al cual presentamos en el programa pasado. Un movimiento nacional enraizado por los valores patrios, creado en defensa y fortalecimiento de nuestra democracia y de la institucionalidad vigente, seriamente amenazadas a partir del 18 de octubre de 2019. Un movimiento que está por la paz y que busca que vuelva la tranquilidad y retorne el orden público para todos los chilenos, que pretende influir en beneficio de Chile en forma transversal a nivel de toda la ciudadanía y, lo más importante, sin color político alguno. Y, por supuesto, hacemos un conocimiento a Asofar AG, porque nos permite utilizar su programa radial Revelando para conversar con ustedes y entregarles nuestro mensaje. El Movimiento Chilenos de Corazón está presente en las siguientes redes sociales en las que los invitamos a seguirnos y mantenerse al tanto de nuestras publicaciones. En Twitter, arroba Chilenos Corazón. Arroba Chilenos Corazón. En Facebook, Chilenos Corazón 20. En Instagram, Chilenos Corazón 20, todo con minúscula. En YouTube nos pueden buscar como Chile Corazón, no Chilenos Corazón, Chile Corazón. También nos pueden escribir al correo electrónico chilenos corazon2020 arroba gmail.com Repito, chilenos corazon2020 arroba gmail.com Y, por último, también se pueden contactar con nosotros al WhatsApp más 569-5931-9574. Gerard Ford, 38º Presidente de los Estados Unidos de América, dijo La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala y cuídala. Mantén el honor y el orden entre la propia casa. Y la República perdurará. En la madrugada del viernes 15 de noviembre de 2019 y luego de 29 días del inicio del mal llamado estallido social del 18 de octubre parlamentarios del oficialismo y la oposición suscribieron un acuerdo por la paz social y nueva constitución. Y si bien este acuerdo fue por la paz social hemos visto cómo la violencia continúa presente en las calles y pareciera que para un importante sector de la política chilena lo más relevante de este esfuerzo es exclusivamente el proceso constituyente ya iniciado el que tendrá su delito el 26 de octubre de abril corrijo, perdón, el 26 de abril del presente año fecha en la que se desarrollará un plebiscito a través del cual, o a través del cual, mejor dicho la ciudadanía deberá decidir si desea o no una nueva constitución y mediante qué mecanismo se redactaría esta nueva constitución. Este proceso que se inició, como dijimos en noviembre del año pasado plantea una serie de interrogantes producto básicamente del desconocimiento de parte importante de la ciudadanía por lo que el día de hoy nos acompañan dos abogados a quienes hemos invitado para que nos salgan de la constitución y del proceso constituyente ellos son abogados que integran el grupo denominado charlas constitucionales que tienen por objetivo concurrir a donde se les requiera para apoyar a la ciudadanía y que esta vote informada en el plebiscito nos acompañan la señora Verónica Reyes Basáez bienvenida Verónica muchas gracias Mario y el señor Daniel Telados Cerda muchas gracias hemos conversado con Verónica y Daniel y vamos a organizar en general en nuestra conversación en dos partes la primera parte en qué es la constitución y la segunda parte en qué consiste el proceso constituyente don Daniel, le contendió que usted nos va a hablar de qué es la constitución exactamente, así lo hemos acordado de explicar, digamos, la forma más sintética más clara y más entendible por la ciudadanía para que se informen adecuadamente de qué es la constitución y para qué sirve la constitución perfecto y qué es la constitución qué es una constitución y qué es una constitución que es lo que mucha gente nos pregunta y que cuando le aclaramos y le informamos respecto de ella se dan cuenta de muchas cosas de que a veces en la información pública no está muy clara pero me quiero tomar de las palabras del presidente de los Estados Unidos para partir explicando qué es una constitución tal como lo explica el presidente de los Estados Unidos es la piedra angular donde se forma la nación y donde se ordena la nación principalmente la constitución tiene como propósito que son varios el primero, organizar el Estado decir y dictar las reglas de cómo nos organizamos y un segundo propósito también muy importante es limitar el poder de la clase política limitar el poder del Estado porque nosotros como sociedad le hemos entregado a lo que llamamos esta sociedad mayor que es el Estado le hemos entregado nuestra soberanía de tal manera de que ellos dicten las reglas de cómo nos tienen que gobernar pero esa regla y esa soberanía que le hemos entregado en nuestra constitución le establece límites a su poder quiero decir en esta parte que las instituciones tienen su origen en dos motivos que son los siguientes la primera el primer motivo o la primera causa por qué se redacta una constitución es cuando nace un país nuevo cuando se indemniza cuando se crea un país nuevo como por ejemplo siempre doy el caso de los Estados Unidos de América que cuando deciden indemnizarse los británicos ellos se juntan en una asamblea ¿no es cierto? y deciden cuáles son sus reglas como Estado donde el gran pensador fue ahí el señor Hamilton y esa constitución que tiene siete u ocho artículos si no me equivoco no ha sido coincidida nunca entonces una primera condición cuando se escribe una constitución es cuando nace un nuevo Estado cuando se indemniza un nuevo Estado y un segundo momento en que se debe redactar una nueva constitución o se redacta una nueva constitución es cuando los Estados o el Estado entra en una crisis y cuando el Estado entra en una crisis es cuando se quiebra se rompe el Estado de Derecho cuando se rompe se quiebra el Estado de Derecho es cuando se rompe la institucionalidad no funcionan las instituciones básicas del Estado como por ejemplo el Congreso el Poder Legislativo no funciona que se dio el Poder Legislativo se sale la constitución y la incumple o el Poder Judicial recordemos que para la época del año 1970-73 el presidente Allende se salía de la constitución y muchas veces los más venerados los más antiguos podrán recordar como él en muchas oportunidades usaba la famosa frase los resquicios legales y se salía de la ley más aún la sentencia y los fallos judiciales tampoco se cumplían bueno el Congreso y la Cámara de Diputados le hizo presente muchas veces el presidente de la República estaba fuera de la constitución también se le hizo presente digamos en la Corte Suprema entonces en esos casos exactamente estaba roto el Estado de Derecho cosa que hoy en día no ha sucedido el Estado sigue funcionando las instituciones siguen funcionando el Poder Ejecutivo sigue cumpliendo con su labor nos guste o no nos guste el Congreso sigue funcionando no hay ningún problema y el Poder Judicial y los tribunales siguen funcionando y el país sigue funcionando eso me parece sumamente importante de resaltar usted nos decía ¿no es cierto? que la constitución se redacta cuando un país nace cuando un Estado nace o cuando se libera seriamente el Estado de Derecho no es la condición actual de nuestro país estamos como usted no tenemos esa condición no tenemos esa condición no es necesario en mi opinión en este momento digamos redactar una nueva constitución perdón ni aún ni aún como usted recordaba en la época del gobierno del presidente Allende cuando el Poder Judicial declaró inconstitucional muchas actuaciones del gobierno ni siquiera en ese minuto nunca se habló de de redactar una nueva constitución claro exactamente entonces lo que queremos exponer acá de que nuestra constitución uno de los mitos que hay es que la constitución no se puede reformar no se puede estampear si la constitución establece los mecanismos para que ella sea reformada conforme a los tiempos en que el Estado va viviendo recordemos siempre que los hechos van antes que derechos entonces la constitución puede ser reformada y de hecho en estos últimos 30 años desde el año 89 hasta la fecha se ha reformado reformas que se han hecho son más de 30 y se ha modificado más o menos cerca de 300 300 veces el articulado de la constitución o sea la constitución perfectamente se puede ir acomodando digamos a la situación presente que está viviendo el país y a los reglimientos principalmente de la ciudadanía y de aquí quiero referirme y hacerle también una cuestión la ciudadanía se escucha también en los medios de comunicación en la calle en los diarios que el pueblo el pueblo el pueblo somos todos nosotros somos todos aquellos ciudadanos que según el artículo 13 de la constitución son las personas mayores de 18 años que tienen derecho a voto y no han sido nunca condenadas a una pena adictiva ese es el pueblo normalmente tiende a darse una imagen de que el pueblo es aquella gente más modesta que vive quizá en la periferia de la ciudad que es la gente que tiene menos recursos que es el pueblo no, el pueblo somos todas las personas que tenemos derechos a votar nosotros somos el pueblo ese 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 rótulo del pueblo es clásico de la política de la política cuando quieren cuando quieren llegar a la fibra a la emocionalidad de la ciudadanía entonces se habla del pueblo exactamente nunca se habla del político de los ciudadanos de los ciudadanos tienes la misma capacidad tienes la misma oportunidad ahí tienes el mismo interés en trabajar entonces somos todos somos todos todos y de hecho la constitución en su artículo quinto que son las bases de la institución es un capítulo muy importante de nuestra constitución que también voy a referir a él establece que la soberanía de la nación reside en el pueblo y el pueblo somos nosotros el pueblo como hemos dicho cuando creamos esta sociedad mayor que es el Estado nosotros creamos el Estado el Estado está al servicio de las personas y lo dice el artículo número uno de nuestra constitución nosotros somos los empleadores del Estado el Estado es nuestro empleado se debe a nosotros y lo dice claramente la constitución si me permite me interrumpir hablaste de varias reformas que se han hecho en la actual constitución ¿cierto? hay algunas importantes ahí ¿nos podrías comentar un poco de 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 también menos una de esas reformas importantes que se han hecho o que ha sucedido en nuestra constitución actual? bueno podemos hacer que en realidad yo creo que son todas las reformas importantes que se hicieron en la constitución la primera gran reforma que se hizo fue en el año 89 cuando se produjo el traspaso entre el gobierno militar y el gobierno democrático elegido digamos en la urna ahí se hizo varias se hicieron 154 modificaciones a la constitución ¿no? y la otra gran reforma que se hizo a la constitución fue el año 2005 que la hizo el presidente Ricardo Lagos donde también introdujo importantes modificaciones como por ejemplo bueno una de las cosas que afectó mucha gente fue el modificador del decreto 3500 donde en términos generales las pérdidas de la AFP ya eran con cargo absolutamente a los afiliados la otra reforma importante que hizo fue modificar el tribunal constitucional que también nos vamos a refirir más adelante modificó el tribunal constitucional pasando de siete miembros a diez miembros y le dio más atribuciones por ejemplo el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que lo llevaba a la Corte Suprema se lo entregó digamos al tribunal constitucional estas diez personas que participan del tribunal constitucional son diez personas constitucionalistas expertas en el ramo con una autoridad suficiente y más que reconocida en el ámbito del ambiente jurídico porque se le exigen requisitos bastante importantes más de diez años de abogado haber escrito publicaciones de importancia respecto a la parte jurídica haber sido profesor durante muchos años en la universidad etcétera etcétera tres de estas personas las nombra el presidente de la república las otras tres las nombra la Corte Suprema y las otras cuatro las nombra el Congreso de las cuales dos son nombradas por el Senado y dos también nombradas por el Senado pero propuestas por la Cámara de Diputados ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito del Tribunal Constitucional? Bueno es una cosa que la gente está muy poco informada indudablemente en la clase política trata de darle una connotación digamos nefasta y negativa los tribunales los tribunales constitucionales nacen principalmente en Europa y si no me equivoco por ahí por creo que Suiza o Holanda por el año 1927 nacen inquietudes de tener un órgano que vigile y controle la constitucionalidad de las leyes que promulga el Congreso después de la Segunda Guerra Mundial ya los tribunales constitucionales en Europa agarran más fuerza se van creando en los países en Chile el presidente Frey a finales de la década de los 60 hizo el primer proyecto para crear un tribunal constitucional y finalmente en enero de 1970 el presidente Allende promulga la ley que crea el tribunal constitucional en esa oportunidad con 7 miembros y el propósito principal que tiene el tribunal constitucional es controlar la constitucionalidad de las leyes de las leyes que el Congreso propone para que sean formulados por el presidente de la República y dicho digamos en simple ¿qué consiste eso? eso consiste en que en el fondo cada ley que el Congreso produzca debe cumplir con las reglas que la Constitución dice en el fondo si vamos a jugar un partido fútbol hay un árbitro que controla que el partido se juegue con las reglas de acuerdo a las reglas y cuando alguien comete o comete un FAO o no cumple con alguna regla de tomar por ejemplo la brota con la mano el árbitro levanta la mano y sanciona esa contra se ha hablado mucho en la prensa de la por alguna persona o figura pública de la idea de eliminar el Tribunal Constitucional ¿cuál sería la consecuencia de eliminar el órgano de control para todos nosotros? bueno desgraciadamente en forma quizás sin tener el conocimiento acabado respecto de lo que es un Tribunal Constitucional en forma muy irresponsable que dice de eliminar el Tribunal Constitucional y eso lo promulga algún sector de la clase política porque encuentran que hay una barrera una barrera en poder imponer su pensamiento y muchas veces las leyes pueden tener algún viso de inconstitucionalidad y no estar cumpliendo con lo que ordena la Constitución entonces aquí salta el Tribunal Constitucional y dice mire este asunto es inconstitucional pero quiero hacer el Tribunal Constitucional solamente se refiere a la forma no al fondo él solamente ve la parte jurídica si está apegado a la ley o no no si la persona es culpable o no es culpable eso es una función exclusiva del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia el Tribunal Constitucional no aborda esos temas él ve si realmente se cumple con las reglas que la Constitución impone entonces hay parte de los sectores políticos de que esto les molesta mucho de que haya un control que no les deje hacer lo que ellos quieren hacer y eso obviamente se conforma y uno escucha uno escucha en numeradas oportunidades en que políticos se refieren a que critican la Tribunal Constitucional porque dicen que se ha convertido en la Tercera Cámara ahora para mí que no soy abogado que soy un ciudadano muy corriente o sea que no tengamos Tribunal Constitucional equivale a que eliminemos el árbitro en un partido de fútbol entonces sin árbitro se produce el caos o sea cualquiera lleva adelante el juego como a él le parezca o además le convenga a sus intereses no solamente cualquiera sino que el que sea más violento el que imponga más fuerza o sea entraríamos como quien dice en la ley de la cera imagina un partido de fútbol sin árbitro nos agarramos a batallos yo soy más grande así que te pego y no hay un árbitro que controle el asunto pero en términos generales el Tribunal Constitucional lo que hace es controlar la constitucionalidad de las leyes que se producen en el Congreso y hay controles que son antes de que la ley salga y sea promulgada hay controles que son después que se hace la ley y cualquier parlamentario en cierta cuota puede pedir al Tribunal Constitucional que cierta ley sea revisada por el Tribunal Constitucional como pasó ahora últimamente cuando se aprobó la ley antes de saqueo un sector pidió digamos que que es un sector que no quería el Tribunal Constitucional dijo yo quería el Tribunal Constitucional digamos a que me vean este asunto entonces tiene tiene su utilidad digamos para ambos sectores digamos de nuestra política hemos visto permanentemente como en la política o sea aquí nada es absoluto o sea en la medida que me convenga o que sea acorde a mis intereses sirve y cuando no es así y así como en este caso del Tribunal Constitucional cuando un sector acude al Tribunal Constitucional el otro sector ponen las cortapisas y trata de trabajar de inmediato declara que el Tribunal Constitucional no debería existir de que es una tercera cámara pero cuando favorece a sus intereses o sea ahí la función es válida tomándome de palabras de Daniel la Constitución tiene entre sus funciones limitar el poder del Estado ¿cierto? y lo limita ¿cómo? separando las funciones ¿cierto? en ejecutivo legislativo y judicial y además existen distintas instituciones y organismos que vienen a regular cada una de estas funciones la idea es no concentrar en un solo función o en un solo poder valga la redundancia todo el poder de hecho que el poder legislativo la Cámara los parlamentarios que algunos de ellos quieran eliminar la figura del Tribunal Constitucional eso haría que se concentre el poder en uno y fíjate que importante lo que dice porque yo asistí a una conferencia hace un tiempo relacionado con el mismo tema y me quedó grabado el hecho de que el propósito fundamental de la Constitución es limitar el poder el poder de los componentes del Estado en favor de los demás y de hecho es la razón del por qué en su oportunidad se reactó una carta que era para limitar los poderes del absolutismo limitar los poderes del rey en beneficio de su súbdito entonces si no tenemos un órgano que regule o que controle y efectivamente se esté cumpliendo con los preceptos de la Constitución o sea es como conversamos eliminamos el árbitro y aquí cada cual patea quien patea y cada cual juega de acuerdo en su poder en los poderes y como usted decía normalmente va a ser el que más grita el que pega más fuerte el que pega más fuerte el que pega más violento etc. pero finalmente el Tribunal Constitucional no es una tercera cámara si no es una tercera cámara lo otro Daniel tú hablaste de esta gran reforma que se hizo en el año 2005 en un gobierno que está en la democracia en un gobierno de la concertación ¿podríamos entonces derribar ese mito de que sí perdón ¿les parece que vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta en el segundo bloque nos contesta la pregunta nos contesta Daniel la pregunta bueno amigos nos separamos por unos minutos vamos a una pausa musical y nos encontramos a continuación en el segundo bloque de nuestro programa en Radio Portalis de Valparaíso estamos presentando Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Agil Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro Asociación Gremial Bueno amigos ya estamos de regreso después de esta gratificante pausa musical y vamos a llevar adelante nuestro segundo bloque pero nos había quedado pendiente una pregunta que hizo Verónica Verónica ¿nos podrías repetir la pregunta? Sí con el objeto de ir derribando algunos mitos o desinformación es cierto que se ha visto de que nuestra constitución es una constitución no democrática y eso relacionado con lo que nos habló Daniel previamente específicamente en relación a la reforma del año 2005 me gustaría saber qué tan cierto es esa afirmación de que no es democrática para el perro de vano los mitos el pecado de origen es el que habla mucho un sector de la política o muchos políticos el pecado de origen de la constitución agradezco harto la pregunta porque en realidad también es necesario aclararle a la ciudadanía al pueblo como ya lo explicaba en la primera parte de nuestro programa que somos todos la constitución nace nuestra constitución nace en el año 1980 y si bien es cierto que no habían registros electorales etc pero no debemos olvidar que fue aprobado digamos por un 67% o sea una mayoría muy menos importante pero no solo eso nosotros en derecho se distinguen legitimidad en el origen y legitimidad en el ejercicio muchas veces las cosas no son legítimas en el origen pero durante el ejercicio se legitiman que es el caso de nuestra constitución nuestra constitución nos ha dado más de 30 años de prosperidad el país ha progresado tremendamente siempre digo yo el general Pinochete en su oportunidad dijo acuérdense de mí en 20 años más uno de cada cuatro personas en el país tendrá un auto y se equivocó tremendamente hoy en día una de cada cuatro personas tiene dos autos entonces el progreso que ha tenido el país los moles las universidades la construcción las inmobiliarias las carreteras la iniciativa privada el desarrollo en general del país ha sido estupendo estupendo pero el año 2005 y ya yendo derechamente a la pregunta el presidente Lagos después de una serie de reformas importantes que se le hizo a la constitución declaró públicamente que ya esta era una constitución democrática ejemplo para América Latina y que estaba firmada por él y por el ministro en su oportunidad que era don Francisco Vidal entonces podemos decir que si bien es cierto pudo tener algún viso de iligitimidad en su origen nuestra constitución hoy en día está plenamente vigente y legitimada no solamente por el ejercicio sino por los cambios que se hicieron durante los periodos de los presidentes digamos él Monfrey Lago y Bachelet la última modificación que se hizo fue cambiar el sistema de elección el sistema de nominal por uno proporcional quiero decir que hay un importante clase un importante número de políticos principalmente en el Congreso que están un poco arrepentidos de haber dejado el nominal de atrás bueno pero una cosa importante que quiero decir porque hemos hablado del Estado de esta sociedad mayor que nosotros creamos de los límites al poder que se ejerce a través de la constitución pero hemos dejado una parte muy importante que son las personas que somos nosotros los ciudadanos pues nuestra constitución también regula y garantiza nuestros derechos fundamentales nuestros derechos fundamentales como ser humano y debo decirle a la ciudadanía que hay tres derechos que son los fundamentales que son derechos inherentes al ser humano anteriores y superiores a la constitución anteriores y superiores al Estado y son derechos que le corresponden a las personas por el solo hecho de ser ser humano por ejemplo los tres principales derechos son el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad el derecho fundamental es que nuestra constitución asegura garantiza hay que tener cuidado porque por ahí he escuchado algunas voces de que en una posible futura nueva constitución quieren colocar que el Estado o la constitución otorga derechos que es una clara diferencia con lo que nuestra constitución es asegurar el derecho a la vida asegurar el derecho a la vocación la libertad la propiedad privada etcétera los asegura porque son derechos que le corresponden al ser humano por ser ser humano y por eso tenemos que tener mucho cuidado nuestra constitución en su artículo 19 hay 26 números que son los derechos que tenemos como ser humano derechos a la vocación al trabajo a la libertad de culto derecho a la propiedad el derecho a tener un juicio justo a tener igualdad ante la ley un derecho a la vida etcétera etcétera que están todos consagrados en nuestra constitución y el Estado a través de ella debe preocuparse de garantizarla ¿cierto? así que ese es el contrapeso que tendríamos nosotros contra el poder del Estado y la la gran cosa que tiene nuestro derecho es que nuestra misma constitución nos da elementos para poder acudir a los tribunales y reclamar ante ellos cuando nuestros derechos principales son concursados que son el derecho la acción de protección nos otorga las herramientas digamos para ir a reclamar ante el tribunal entonces nuestra constitución están todos estos derechos consagrados y yo creo principalmente la clase política es la que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo y entregar y proteger y desviar las posibilidades de que la gente pueda satisfacer ahora cuando yo observo estos tres derechos fundamentales y inalgenables está el derecho a la propiedad recuerdo la entrevista que le hicieron al senador Girardi inmediatamente después de producir este acuerdo por la paz social y la nueva constitución cuando él habló dijo algo así como que la propiedad privada no podía estar por encima de las necesidades sociales entonces yo como chileno como único rente en el senador o sea en este minuto estamos quedando solos a mi edad estamos quedando solos como muchos estamos quedando solos ya en la casa con mi señora entonces significa eso de que el día de mañana el Estado podría decir que usted está en una casa de 120 metros cuadrados es mucho para dos personas entonces usted tiene el deber de recibir a una familia en su casa y una familia de una corteza y así sucedió en la unión subida y yo estuve allá y me preguntaron gente que vivió esa situación y también estaba en Cuba y es exactamente así ustedes sobran dos piezas bueno dos familias que viven en la periferia y que no tienen casa así que bueno el senador ya no lo dijo sí pero casi se ha tomado las palabras que lo podríamos reprimir se va a terminar la propiedad y que no puede porque no puede estar por encima de las necesidades sociales las necesidades sociales son infinitas son infinitas bueno pero estamos avanzando de las necesidades sociales me gustaría comentar a Daniel si todas estas demandas sociales te dieron lugar a las primeras manifestaciones mejorar el acceso a la salud mejor calidad en la educación regular el tema de las presiones etcétera etcétera ¿se soluciona cambiando o redactando una nueva constitución? oye la verdad te agradezco mucho la pregunta porque eran los temas que se estaban quedando afuera porque sobre las constituciones mucho lo que se puede hablar para contestar derechamente en realidad todos los temas y estas demandas sociales que se dio el derecho a la salud a la educación las pensiones el tag etcétera no se solucionan con una nueva constitución porque todas todas ellas son materias de ley y quien hace la ley la hace el congreso y quien está formado el congreso son los parlamentarios y los parlamentarios quienes son aquellos que nosotros elegimos soberanamente a través del voto y decidimos como dije anteriormente parte de nuestra soberanía son ellos los que tienen que darle solución a esa necesidad que tiene la gente la gente tiene mucha razón y estoy totalmente de acuerdo en las demandas que hay en cuanto al tag que se dio el derecho a la educación en el asunto de las pensiones en la vivienda pero eso es todo materia de ley la constitución como lo explicamos al principio solamente organiza el Estado limita el poder digamos de la clase política el poder del Estado y asegura las garantías fundamentales que tienen los ciudadanos como dijimos son tres el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho a la autobia son los tres derechos fundamentales así que contestando a la pregunta la constitución no soluciona los problemas que la gente necesita en mi opinión yo creo que la clase política como bonos políticos han sido muy agres en el sentido de cambiar el eje de las necesidades sociales lo cambiaron a una nueva constitución digamos tratando de disculparse que en realidad los culpables no son ellos sino que la culpable es la constitución cuando en realidad los culpables son ellos y son las que más de la ley de pasar tengo acá un informe ciudadano tu constitución tu sueño nuestro futuro de abril de 2016 en donde se recogen argumentos no no son argumentos sino que se recogen inquietudes para ser incluidas dentro de una eventual constitución y dice por ejemplo cambiar limitar las ganancias en los negocios que bajen impuestos a clase media que se pague la deuda histórica a los profesores que en todos los hospitales haya especialistas o sea y así un listado y me acuerdo que alguien en la oportunidad dijo la constitución son las reglas del juego no como se juega no la manera como se juega entonces bueno ahí efectivamente es sumamente interesante aclarar esto porque la gente tiene hay mucha gente que tiene esa duda piensa que la constitución una nueva constitución va a ser la solución a sus problemas bueno la lista de deseos que tú has de nombrar y yo lo coloco en mi exposición cuando la pongo la constitución no es una lista de deseos todos esos deseos que están ahí son deseos que deben ser solucionados a través de la ley y la ley la hacen los parlamentarios los que están en el Congreso Nacional en Mar Paraíso eso es lo que hace la ley y tienen que hacer la ley conforme a las reglas que le dicta a la constitución de cómo hacer la ley y de hecho la misma constitución dice cómo se debe hacer la ley hay un capítulo que se llama formación de la ley y si tenemos problemas sociales si tenemos deformaciones si tenemos asimetrías etcétera es porque las leyes han sido insuficientes o han sido incorrectas y no han dado solución pero quienes son los que han creado los parlamentarios entonces también es importante esto de que que los políticos los parlamentarios estén escudando en que sus errores esconder sus errores acusando a la constitución que era culpable de lo que ellos han provocado o lo que no han hecho o lo que no han hecho lo que han hecho o lo que no han hecho la constitución es completamente inocente no tiene culpa me parece eso es como para creer una frase la constitución es inocente aquí los responsables son los políticos ahora desgraciadamente la ley muchas veces sale la ley mala sale mal hecha a veces mal rastreada cuando estaba en la universidad muchas veces los profesores decían aquí el legislador se equivocó aquí el legislador escribió mal aquí el legislador equivocó en esta palabra aquí quiere decir esto o quiere decir esto o quiere decir esto o quiere decir esto porque la ley ha sido mal rastreada debo recordar de que la ley la ley nace de dos fuentes una a través de un mensaje que da el presidente de la república que manda un proyecto de ley al congreso que se llama mensaje y la otra fuente de origen de una ley es el mismo parlamento en que no más de diez diputados ni no más de cinco senadores pueden también ingresar un proyecto de ley perfecto bueno se nos está yendo el programa pero no quiero que dejemos el trintero la segunda parte de la intervención de ustedes que es en qué consiste porque se quiere cambiar la constitución pero en base a un proceso constituyente y Verónica nos va a hablar de en qué consiste este proceso constituyente sí Mario a ver como tú dijiste al principio el 15 de noviembre se juntaron las fuerzas políticas de nuestro país un grupo se restó nosotros todos lo sabemos pero llegaron a este acuerdo por la paz y una nueva constitución perfecto a raíz de ese acuerdo era necesario reformar la propia constitución porque hasta esa fecha al menos no se contemplaba la opción de una nueva o de la redacción de una nueva constitución es por ello que los parlamentarios tramitan una ley que se publica en el día oficial el 24 de diciembre de 2019 la ley de 1.200 que reforma nuestra actual constitución y contempla este plebiscito para determinar o consultar a la ciudadanía la necesidad de redactar una nueva constitución y es así que una vez que se publicó a los tres días el presidente de la república a través del decreto 2445 convoca a este plebiscito de entrada como se le ha denominado el día 26 de abril 2020 perfecto esa es la explicación jurídica de por qué estamos donde estamos ahora perfecto ahora todo este proceso constituyente podemos distinguir tres etapas la primera que es el plebiscito de entrada y que se va a llevar a cabo el día 26 de abril la segunda es la elección de los constituyentes si eventualmente ganara la opción apruebo y la tercera es el plebiscito de salida o ratificatorio entonces me gustaría que desarrolléramos todas estas etapas magnífico magnífico adelante en relación al plebiscito de entrada ya dijimos la fecha se va a llevar a cabo el 26 de abril 2020 ¿ya? ¿qué es lo que nos van a consultar a nosotros? nos van a consultar primero si es que aprobamos o rechazamos la redacción de una nueva constitución y ahí en esa cédula en esa papeleta está la opción apruebo o rechazo perfecto y aquí me gustaría detenerme un poquito porque yo he escuchado a muchas personas que dicen no yo en abril voy a votar apruebo porque si es necesario cambiar algunas cositas en nuestra constitución y yo me espanto y digo bueno no te van a preguntar si quieres modificarla si quieres reformarla o si quieres sacarle algo o ponerle una cosita te van a preguntar si quieres una nueva y una nueva que no conoces que no te la muestres mira yo no sé si atingiste la pregunta en este minuto o a lo mejor tú vas a referir más adelante a eso pero porque se habla de una constitución hoja en blanca vamos a hablar de eso súper importante perdón pero tú decías claro las personas dicen yo voto apruebo porque quiero reformar algunas cosas pero reformar algunas cosas eso no significa un hoja en blanco no significa partir de cero no nos van a preguntar en abril y ese es el primer mito que hay que agregar en esta parte no nos van a preguntar si queremos reformarla si queremos cambiarla o agregarle algo nos van a preguntar directamente si queremos una nueva constitución votar al tarro a la basura la actual y redactar una nueva nueva de cero la segunda cédula nos van a preguntar en el evento de que gane el apruebo cierto cuál sería el mecanismo que usted elegiría para redactar esta nueva constitución y ahí nos ponen la opción no nos van a poner la opción de la convención constitucional mixta y la convención constitucional que también nos vamos a referir un poco a la diferencia entre la voto en relación a esta votación o a este previsito de entrada me gustaría hacer algunos comentarios primero para ello te regalo el mito cierto son dos cédulas dos papeletas no es que vayan estas las dos preguntas en una misma papeleta son dos papeletas independientes independientes entre sí y no vinculantes qué quiere decir eso si una persona opta por votar rechazo de la primera pregunta que rechaza la idea de redactar una nueva constitución perfectamente puede manifestar también su preferencia en la segunda papeleta en el evento de que gane el apruebo cuál sería su preferencia si quiere una convención mixta o una convención constitucional entonces ojo con eso porque también hay desinformación malintencionada que dicen si usted vota o va a correr un rechazo no vote o anule la segunda papeleta y yo en lo personal estimo que no podemos dejar de manifestar nuestra opción en el evento de que gane hacer la prueba así que eso es eso es el hecho el hecho de que no sean vinculantes entre sí si gana la opción rechazo y en el caso de la segunda papeleta ganarse la opción convención constitucional no se puede imponer ese porcentaje a la primera pregunta ¿se entiende? sí se incorregen perfectamente ahora o sea sí 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 es que justamente eso eso es mucho límite comentario que si en la votación después de los escrutinios vencer la opción un rechazo en el fondo la segunda papeleta la segunda votación no tiene ningún vinculante no tiene ninguna razón de ser no significa que si alguien dijo porque se votó convención constituyente bueno como va a parecer la opción bueno hagamos entonces creemos una convención constituyente de todas maneras claro eso es sumamente interesante lo primero es que ustedes recomiendan ejercer el voto de las dos papeletas perfecto perfecto y que lo importante es que no son votaciones vinculantes así es eso es muy importante lo otro en este previsito de la entrada quienes tienen derecho a votar quienes van a votar entonces ahí hay y hay diferencias con las otras etapas de este mismo proceso puede votar el ciudadano o quien es el que tiene el derecho a sufragio el mayor de 18 años que no haya sido condenado a tener africano pero también puede hacerlo el extranjero que cumpla también con estos requisitos y que haya estado vecindado por más de 5 años en Chile entonces tenemos por una parte el chileno mayor de 18 sin haber sido condenado y por otra parte el extranjero mayor de 18 no haber sido condenado que al menos tenga 5 años a vecindar nuestro país eso es un punto segundo ¿cuál es el costo de este plebiscito de entrada para el estado? es un tema muy importante porque se estima que solamente esta consulta la del 26 de afil es decir no todo el proceso constituyente solo la del 26 de afil va a significar APP 30 mil millones de pesos para el estado 30 mil millones de pesos cuando decimos para el estado adivinen de donde lo financie es plata de todos nosotros que se podría estar destinando a mejor salud a mejor prisión a dar de fuerza las necesidades sociales el transporte público por ejemplo el famoso San Santiago se podría mejorar tremendamente con esos 30 mil millones de pesos ahora y ojo que se estima que y no lo quiero asustar pero se estima que el costo total del proceso constituyente podría alcanzar los 200 mil millones de pesos estamos 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 en condiciones como país sobre todo transcurrido estos meses de crisis para afrontar esos gastos con con el tremendo déficit económico que estamos ya visualizando que vamos a barrer es una locura es una locura es una locura porque en realidad vamos a ver que las listas de espera en los hospitales van a aumentar el transporte público va a seguir siendo más malo etc el recurso que se tendría que destinar a algo que en realidad no podía ser no necesario así es y para terminar la etapa del plebiscito de entrada cuáles son las consecuencias y los resultados que se tendrán si ganan la opción rechazo el proceso se termina seguimos con nuestra constitución actual se podrían hacer reformas eventualmente se pueden hacer eso está esto tengo aquí yo lo presenté mucho eso está meridianamente claro de que continúa o sea se valida o se valida la actual constitución de esto quien se dice de que sería una forma de volver a legitimar la parte de la reforma del año 2005 si gana la opción rechazo legitimamos nuestra constitución perfecto y se va a sacar un plebiscito libre grande informado realizado en democracia lo que no quiere decir que eso sigue vigente en nuestra constitución pero lo que no quiere decir es que sigamos avanzando y presionando a la clase política para que haga su trabajo que es tramitar las leyes que dan solución a todas estas demandas sociales que se han manifestado y si gana por otro lado la opción apruebo seguimos con este proceso constituyente que ya y pasaríamos a la segunda etapa que es la elección de los constituyentes y ahí tenemos harto tema yo ya nos queda poco nos queda poco minuto o sea un par de minutos no más nos queda poco tiempo para terminar el programa y yo a mí me gustaría comprometernos de mala vocación hacerlo aquí al aire pero porque es un tema demasiado importante más que comprometernos pedirles si nos pudiesen acompañar en otro momento más adelante en otro programa porque hay muchas dudas en el proceso en la etapa quienes van a ser no sé en el caso de que se opte por cambiar la constitución quienes son los que van a reactar la constitución así es porque yo me considero una persona educada informada pero bajo ningún punto de vista me siento con las condiciones para reactar una constitución y creo Mario que no te va a gustar la respuesta de quienes van a ser o cuáles serían los requisitos de quienes serían estos candidatos a constituir bueno por eso que ahí tenemos muchas cosas que conversar y va a ser importante que la gente que nos escucha sepa conozca tenga la información para que tal como ustedes lo dicen en su mensaje como grupo vote informada exactamente quiero hacerle presente a la ciudadanía de que la constitución de los 80 devoró 7 años 8 años de reactarse y fue hecha digamos por personas tremendamente destacadas en la historia constitucional y ahora se pretende hacer una constitución en 9 meses y desde cero desde cero entonces me parece que una locura y antes de que nos vayamos por favor el grupo charlas constitucionales ¿hay alguna manera de poder ubicarnos? lo pueden buscar en Instagram con ese mismo nombre y ahí pueden con mensaje pedir sus charlas unas 8 o 10 personas las charlas son gratuitas y dependiendo de la comuna se van distribuyendo entre todos los abogados que conformamos ese grupo excelente entonces ya nuestros audidores lo saben charlas constitucionales búsquenlo en Instagram y júntense un grupo de amigos de vecinos de familiares ojalá no cierto de 10 personas hacia arriba y nuestros abogados estarán gustosos de poder concurrir e informarles estimados amigos hemos llegado abruptamente al final de nuestro programa agradecemos como de costumbre a la radio portales a Sofara G que nos auspicia y que permite que podamos estar en el aire con su programa Revelando y particularmente el día de las viernes como hoy con Revelando dedicado al movimiento Chilenos de Corazón muchas gracias y hasta el próximo viernes muchas gracias gracias María 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 chilenos de Corazón